Uno de los integrantes de la banda delincuencial Los Eléctricos de Pachacute, dedicados al robo de autopartes, fue capturado tras ser seguido por su víctima. Juan Pablo Puman Peralta, de 22 años, y un cómplice intentaron robar la madrugada de este martes autopartes de un remolcador estacionado en la calle Constitución, en el sector de Mariscal Castilla, en Cerro Colorado. Los bandidos fueron sorprendidos por el propietario del vehículo, por lo que huyeron a bordo de un auto, siendo perseguidos por el dueño del remolcador, quienes dio alcance en otro vehículo chocando la parte posterior del carro de los ladrones, quienes abandonaron su unidad para huir a pie, siendo capturado en ese instante este sujeto y trasladado a la comisaría de Mariscal Castilla. En otra información, una mujer perdió la vida al caer de cabeza al asfalto cuando bajaba de una cúster en avenida Víctor Andrés Velaúnde en el distrito de Tiavaya. Pese que la mujer fue trasladada de inmediato al centro de salud de la zona para su atención, ésta llegó sin signos vitales. El cuerpo fue internado la morgue central como NN. Otros dos varones fueron trasladados al hospital Honorio Delgado luego que quedaran heridos al sufrir diferentes accidentes, uno de tránsito y otro laboral. José Antonio Condori Longi, de 36 años, fue trasladado por los bomberos al hospital Honorio Delgado al sufrir un accidente de tránsito en la última cuadra de la avenida Parra, luego que el taxi en el que iba fuera chocado por la parte posterior por una combi de servicio público, sufriendo este varón algunas lesiones debido a la fuerza del impacto. También hizo su ingreso al hospital Manuel Gutiérrez Ramírez, de 54 años, al sufrir una caída desde una altura aproximada de 5 metros cuando trabajaba en un obla del municipio de Chumayo, en el sector de Congata. El obriero de construcción civil fue auxiliado por personal de serenazgo del distrito, quedando internado en un hospital debido a su delicado estado de salud.